Bueno y en una buena feria como esta no puede faltar un mojito, mojito manía. Hola, buenas noches Elena. ¿Cómo va ahí? ¿Cómo va ahí? Todo bien, aquí empezando la feria. Todo preparado, ¿no? A ver, aquí tenemos el vaso con la hierba buena, el azúcar moreno. Azúcar moreno y buen ron, que nos falte el ron, chicos. ¿Qué es lo más demandado en la feria? ¿Qué es lo que te piden? Bueno, ahora el mojito está de moda también, las piñas coladas, los daiquiris, la caipirinha de Brasil, que también está muy buena. A ver, ahí me tiene que explicar el sesón de vino. Ese está muy bueno, ese está muy bueno. Esto lleva vodka, licor de melocotón, lleva fresa y zumo de naranja natural. Está muy bueno. Bueno, aquí para elegir lo que quiera cada uno, que lo preparéis al momento. Al momento, ahora le vamos a preparar uno al cámara para que lo pruebe, es un mojito bueno. Sí, vamos a ver cómo se prepara. Vamos a hacerle uno por ahí al cámara, un mojito clásico. Es clásico. Zumito de lima. Y el truquito, el truquito ahí. Que se machaque bien la hierba buena. Que bien huele ya, bueno, ha sido majar esa hierba buena, con esa azúcar negrita, y ya huele, ya huele a mojito. Ya huele con eso, el toque mágico. Eso es, el toque mágico. Y ahora se suaviza un poquito también. Eso, eso, claro. Entre bien. Y ahora viene el meneíto, el meneíto. Meneíto, meneíto, meneíto. Meneíto, meneíto, ahí. Perfecto. Y nada, aquí estamos esperándoles en Mojito Manía, en la caseta de opción San Pedreña. Esto para que podamos aguantar la feria hasta hartas horas de la noche. Sí, aquí no vamos a estar muchas horas, pero... Pero vamos a... Nos cargamos las pilas y a bailar toda la noche. De la última feria. Bueno, pues... Que tengas tú también una feliz feria y que te lo pases muy bien. Gracias. Y nada, felicitar a la feria, a los organizadores, a San Pedro y venir a la feria que tiene buena pinta, tiene buena pinta todo. El complejo está estupendo. El recinto ferial estupendo. Venir, venir a conocerlo. Saludos.